Hola, soy Luana Moreira, bienvenidos a Motiva Tu Cuerpo. Hoy haremos una rutina para brazos, para tonificar tus brazos y dejarlos más fuertes. El primer ejercicio se llama push-ups. ¿Empezamos? Muy bien, ese es el ejercicio push-ups. Lo puedes hacer con la rodilla en el piso como está en el video, o lo podemos hacer sin tocar rodilla en el piso. Es un nivel a más, un nivel a arriba, un nivel más difícil. Pero si no, si estamos apenas empezando, hacemos con la rodilla en el piso para ayudarnos con el ejercicio. ¿Ok? Entonces es, bajamos trabajando brazos, bajamos tocando pecho en el piso y subimos. Vamos, nos acomodamos otra vez, como tenemos que acomodar. Y otra vez. Eso, duele, ya sé, duele mucho. Pero vamos a quemar la grasita del brazo también. Vamos, y dejarlos tonificados, duros. Eso, una más. Bajamos, subimos. Bajamos y subimos. Muy bien, eso, ya, descansamos 30 segundos. Nos hidratamos. Respiramos. Respiramos, inhalamos, exhalamos. Y otra vez, otra vez. Respiramos. Nos hidratamos con agua. Y el próximo ejercicio se llama Hindu push-ups. Es muy conocido en yoga. Y empezamos. Hindu push-ups. Ese es el movimiento. Empezamos así, encogiditos. Y vamos estirando, pasando la carita por los brazos y subimos. Entonces, esa es la primera posición. Vamos bajando y subimos. Entonces, primera posición. Bajamos. El rostro pasa muy cerca del piso y subimos. Ese es el movimiento. Hindu push-ups. Muy bien. Ese movimiento es buenísimo. Estira todo el cuerpo. Trabaja muchísimo los brazos. Vamos. Si se puede, falta poco y no está difícil. Vámonos. Primera posición. Y pasamos el rostro cerquita, cerquita del piso. Ahí. Muy bien. Una más. Y 30 segundos de descanso. Otra vez. Muy bien. Descansamos. Recuerden, chicos, en tener una buena alimentación. Una alimentación saludable combinada con esos ejercicios. ¿Ok? Para tener mejor resultado. Una vida saludable combinada con ejercicio. Ahí sí vas a ver el cambio que vas a tener en tu cuerpo y tu salud. ¿Ok? Vamos. Respiramos. Nos hidratamos. Empezamos otra vez. Otra vuelta. Vámonos. Push-ups otra vez. Un minuto. Rodilla en el piso. Hacemos el movimiento de pecho con el piso y levantamos. Pecho con el piso y levantamos. Muy bien. Trabaja muchísimo los brazos. Trabaja muchísimo quemando grasa. Dejando todo firme, duro, tonificado. Muy bien. Vamos. Y la respiración siempre, siempre es importante. Recuerden. Una más. Respira. Respira. Una más. Vámonos. Vámonos. Si se puede, sube la música para que te animes. Vamos. Eso. Acomódese y vámonos. Bajamos. Subimos. Una más. Bajamos. Subimos. Muy bien. Ya. Descansamos 30 segundos nuevamente. Descansamos. Respiramos. Nos hidratamos con agua. Respiramos profundo. Y exhalamos. Descansamos. Tomamos nuestro tiempo. Tomamos fuerzas y energías otra vez. Y vamos a hacer el otro ejercicio, el segundo ejercicio de la segunda vuelta. Eso. Indú push-ups. El movimiento muy conocido en yoga. Y es muy bueno para trabajar los brazos, espalda, pecho, abdomen. Comen. Todo trabaja. Todo trabaja. Quemando grasa y también tonificando. Vámonos. Respira. Primera posición. Y pasa rostro cerquita del piso y levantamos. Eso. Primera posición. Pasamos rostro. Pasamos rostro bien cerquita del piso y levantamos. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Eso. Ese movimiento está perfecto. Muy bien. Pasamos rostro cerquita del piso y levantamos. Bajando la cadera. Eso. Muy bien. Otra vez. Eso. Levantamos. Respiramos cuando ya terminamos el ejercicio. Eso. Respira. Respira. Y exhalas. Arriba. Eso. Muy bien. Y descansamos nuevamente. Muy bien. Recuerden, chicos, que junto con Motiva Tu Cuerpo tenemos un programa de 90 días que se llama Plan Motiva, que consiste en un plan de alimentación y entrenamiento mensual. hecho especialmente para que logres una transformación increíble en 90 días, sin salir de tu casa y sin gastar con gimnasio. Si lo quieres adquirir, entren en motivatucuerpo.com. ¿Ok? Ya casi terminamos el descanso. Respiren y empezamos nuevamente. Vámonos. Eso. Push-ups nuevamente. La última vuelta. Vamos. Sí se puede. Ya está un poquito dolorido el brazo, pero sí se puede. Estamos quemando grasa del brazo y tonificando también. Vámonos. Bajamos y subimos. Respiración. Respiración. Vámonos. Bajamos. Bajamos y subimos. Muy bien. Una más. Eso. Bajamos. Subimos. Vamos a tener esos brazos firmes, tonificados, sin grasa. Vámonos. Bajamos. Subimos. Ya falta poco. Es de la última vuelta. La última vuelta. Vámonos. Diez segundos más. Diez segundos más. Vámonos. Muy bien. Una más. Una más. Dame una más. Eso. Muy bien. Descansamos. Treinta segundos de descanso. Eso. Muy bien. Muy bien. Respiren. Respiren, chicos. Y recuerden que la buena alimentación es del 70% del trabajo. Cuando quieres tener un cuerpo en forma saludable y también una salud perfecta, la alimentación es la base de todo. 70% del trabajo, por favor, no, no se olviden, por favor. Vamos a tener resultados increíbles. Y último ejercicio. Y última vuelta. Entonces hay que esforzarnos, echamos ganas y después ya podemos descansar. Vámonos. Entonces, primer movimiento atrás y pasamos rostro cerca del piso, bajando cadera y respiramos arriba. Muy bien. Otra. Pasamos el rostro cerquita, cerquita del piso. Pasamos el rostro cerquita del piso y levantamos. Respiramos. Eso, eso. Y respiran. Eso. Inhalan y exhalan. Muy bien. Estamos trabajando todo el brazo, pecho, bidómen, espalda. Vamos a quemar toda esa grasa y dejar la parte de arriba del cuerpo tonificada fuerte. Vamos, vamos. Unas más, una más. Ya vamos a acabar. Una más, una más. Y listo, terminamos. Muy bien. Si aún tienen energía, intenten hacer la rutina que ven ahí en el video. Soy Luana Moreira, síganos en nuestras redes sociales y esperen todos los lunes una nueva rutina con Motiva Tu Cuerpo. Bye.